Julio Villar, agradezco la invitación de los organizadores de este evento y los felicito también por la labor que hacen en favor de la lectura y de la cultura en este país tan echado a menos voy a leer un poema de mi nuevo libro, Hijo de Viernes que será publicado, presentado, perdón, el 21 de este mes a las 3 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Lima en la Sala Ciro Alegría Comienzo, al leer el poema, es el poema número 15 Me sumé con el contorneado laberinto de tu fin de espinazo La sidenta homicida se arrodilla al escuchar el canto de cientos miles de cristianos que desnudan su cabeza por tu sombra Pétalos de flores cósmicas flotan sobre tus pálidos pellejos que se extiende por la acera y tú confusa, esperando que te infló y le juegue un susurro a tu cintura de verano Me sumerjo en tu noche encendida como antorchas por tus curvas escondidas donde alucino una vez más que la escogida por los lobos más fieros ocultos en las profundidades de tus páginas obscenas donde expresas libremente tu desnudez libidinosa viviento por los bosques soñados sin miradas donde crecen amañadas mariposas sobre miles de ojos que viven contemplándote derramándose a tus pies despojándote de la ecotomía insufrible de tus ansias de besar la punta más algia del iceberg cuando hurgas con los dedos de tus manos las concavidades más profundas de tu cuerpo para ser nuevamente la fibra más intensa del deseo el pub más húmido del reino el polvo más largo de este viernes y no cerrar el domingo solo una flor marchita y mustia recostada en la acera a la espera que el viento voraz se la lleve Gracias